tapioca de pandita amiga la persona de texturas amo la tapioca el boba como tú le digas la boba esta boba niña nada es muchas como ellas voy a encontrar la persona y la guata que realiza pero no es mi idea yo lo voy a cambiar un poquito pero no es mi idea un poco de agua hirviendo este vamos a cubrir las todas todes y a revolver mayonesa es como si no mayonesa al refresco que se haga gelatinoso ya se armó ahora tenemos que picarlo así que va a ser más eficiente si lo hago con un cuchillo porque a mí me gusta que estén un poco más verdes lo tenemos aquí viene la parte diferente yo le voy a poner yacult amiga quien no habla no ama yacult si no más el yacult no puedo confiar en ti la comida la comida la bebida de los niños de los adultos de los ancianos de los fetos es amigas amigas cheers que cállate cállate wey es de lo mejor que he probado es de lo mejor que he probado el de kund con las panitas rojas amiga blueberries 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 haz esto para el calor anulado de calor wey que es calor se come y se toma no existe wey quince de diez bye